Más de 10 personas fueron capturadas al ser vinculadas en la distribución y venta de estupefacientes en el municipio de La Ceja. Además de los detenidos, hay dos menores de edad que fueron aprehendidos. 14 personas capturadas y dos menores de edad aprehendidos fue el resultado de una operación entre la Fiscalía y la Policía en contra de la distribución de estupefacientes en La Ceja Oriente Antioqueño. Entre los capturados está Alias Peter, identificado como el coordinador financiero de la banda El Mesa, que tiene origen en Bello, pero que ha extendido su actuar criminal a otras subregiones. Se realizaron unos allanamientos, lo cual produjo la incautación de más de 7000 dosis, armas de fuego, munición, dinero efectivo y la captura de 16 ciudadanos. Entre las sustancias que comercializaban en este municipio se encontraba el Cush, una variedad de cannabis que produce un fuerte efecto psicodélico. Hoy después de surtidos todos los trámites judiciales de legalización, son cobijados con medida intramural 15 miembros de esta organización delictiva. Hace un mes la policía confirmó que fueron capturadas nueve personas que al parecer pertenecían a la estructura El Mesa y que utilizaban rituales de santería para proteger negocios ilícitos en Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!